Yo sé que no soy el príncipe que soñaste, y a mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo que para ti nací, y séñame que quiero ser todo lo que te guste, y séñame, que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia, mi verdad, para que saldes tus quimeras, y tu felicidad, diseñame, los besos que, se llena el pasaporte, para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más venganas, si tu luz va junto a mí. Y séñame, muy a tu antojo, a tus caprichos, Dios, pon en tu voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que ahí, ya hay hoy en el altar donde tú vives, donde nace mi canción. Y esto es para ti, y solamente para ti, chiquitita. Y séñame.